Trato de pensar que nada pierdo intentando Darme vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tampón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Y todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vivimos bailando este tampón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Y nada va a volver Y ya no tengo nada que debater Y nada va a volver Un mito que siempre espero Y nada va a volver Nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Y nada va a volver Nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vivimos bailando este tampón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio ¡Bien, bravísimo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo van? Este sueño se creció Ustedes arrancaron desde muchachitos Se conocen de toda la vida Y miren ya dónde vamos Nominación al Grammy Latino Es una locura Ninguno de nosotros lo esperábamos Cuando nos enteramos de la noticia Nos metimos a revisar quién había quedado nominado No, no si nosotros sabíamos que había nominado ¿Pensaron que era una broma? Sí Vamos a hacer un video Y era todo un protocolo para revisar A ver qué nada ha quedado Cuando nos vimos Ninguno de nosotros lo podía creer Dios mío ¿Dónde estaban cuando recibieron la noticia? ¿Quién los llamó? ¿Cómo se enteraron? Fue una locura Nos metimos por pura curiosidad Pero entonces estábamos en un pueblo en España Que se llamaba Benicácio Y nada Entonces nos pusimos a ver el video En la mitad de la calle Y pareciéramos unos idiotas Buscándonos Porque era un video de 360 Entonces fue una locura Y la verdad es que estamos muy, muy contentos Bueno, ¿Quién fue el genio que les dijo Esta música es para España? Ese es el mercado Este es el sonido que ellos están esperando allá ¿Quién les dio ese consejo De conquistar a la madre patria? Yo creo que fue una cosa Muy circunstancial La canción que acabamos de cantar Mi nuevo hizo Fue una canción que cantamos Junto a Paulina Rubio Hace ya un año y medio Un poco más Hace el tiempo Y la canción le fue muy bien en España Lo cual nos abrió muchas puertas allá En ese momento había que tomar la decisión De irse y aprovecharla Bueno, bueno La hermana de Paulina ve la canción En las redes sociales En la red Y dice Esta canción es perfecta para ti hermanita Contactémoslos ¿Cómo fue eso? Sí, tal cual, tal cual Fue una cosa de la hermana Que afortunadamente fue súper orgánico Y además también Pues nosotros compartimos la discografía con ella Entonces también Como que por ahí se la mostraron por otro lado Y entonces dijo Bueno, acá hay una coincidencia A lo mejor esta canción es la indicada Y fue brutal la verdad Es un sonido particular de morada Hay un banjo Hay una guitarra de doce cuerdas Esto también fue natural, orgánico Todo se fue dando así Pues nos encanta la música Y nos encanta curiosear O sea, nos encantan los instrumentos También tenemos una mandorina Tenemos un montón de cosas raras Y no sé Yo creo que es más por amor a la música Y por ser curiosos Que por cualquier cosa Por buscar nuevos sonidos